En el marco del proceso de negociación colectiva, el Sindicato de Profesionales de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado ha votado el inicio de una huelga por los primeros 15 días. El día iniciamos una huelga legal durante 15 días, pues aumentar la cantidad de días si es que no se llega a ningún acuerdo. Buscamos mejores remuneraciones pero también beneficios que implican aumentar nuestro horario de colación, aumentar días administrativos y libre disposición de ellos. También un bono para madres profesionales que tengan hijos con dificultades de salud. Esta huelga es desde Arica hasta Coyhaique. Efectivamente hay un turno ético que corresponde a una enfermera que debe estar dentro del instituto, en cada instituto que tenga una enfermera coordinadora. Perdón, la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado, que es donde nosotros trabajamos, está en negociación colectiva junto con el Sindicato de Profesionales a nivel nacional, a nivel central. Y claro, estamos pidiendo lo que nos acaba de decir PIA y ha sido respondida pero muy bajo porcentaje. Nosotros estamos pidiendo un reajuste de un 3% y hasta el momento estamos en una negociación del 1,8%. Nosotros acá en el instituto trabajamos 27 funcionarios, de los cuales sindicalizados estamos 8 profesionales. Obviamente que nuestro instituto es un instituto de baja complejidad, por eso tenemos tan pocos profesionales. Hay otros institutos a nivel nacional que tienen muchos más, como Santiago por ejemplo, Concepción, y ahí se nota harto más. Pero nosotros somos poquitos, somos casi uniprofesionales. Acá vemos fonodiólogas, terapietas ocupacionales, quinesiólogos, profesores de educación física, psicólogas, asistentes sociales. A nivel nacional están todo lo que son los fisiatras, los bortecistas. También pedirle a la comunidad, a la familia, a los padres de nuestros usuarios que entiendan esta institución. No es algo que hagamos porque queramos, pero sentimos que como profesionales tenemos que ser valorados, evitar la rotación y les pedimos apoyo en el fondo y que comprendan. Los funcionarios en huelga valoraron el aporte que hacen cada día los profesionales e insistieron que el sindicato ha hecho importantes esfuerzos para mejorar las condiciones del personal en los últimos años. Si bien desde Teletón aseguran que la huelga es un derecho de los trabajadores que respetan, lamentaron que la voluntad de acercamiento no haya prosperado.